Ahora hablaremos de cada una de las lámparas. Las vamos a dividir en tres bloques. Las lámparas incandescentes o incandescentes y halógenas, las lámparas de descarga, de baja presión, de alta presión y por último los LED. Las lámparas incandescentes son aquellas que nos proporcionan luz por el calentamiento de este filamento. Este filamento está hecho de tuxeno, cubierto por un vidrio, sellado al vacío, para evitar que el oxígeno ingrese ya que quemaría la lámpara. Ahora, como aquí se va a generar una alta temperatura, se tiene que agregar un gas argón para que no se deteriore el filamento. Las lámparas halógenas. Estas lámparas son una variante del incandescente, pero se le va a agregar un gas halógeno que es clorobromo. Esto va a beneficiar mejorando el tiempo de vida útil de la lámpara, haciéndolas más eficientes y generando un mayor brillo. Una lámpara incandescentes nos da mil horas, una lámpara halógena nos da dos mil horas. La ventaja de las lámparas halógenas e incandescentes es que tienen un IRC de 100, que es el más alto, y también que pueden ser dimables. Pueden usar un dimer para regular la intensidad de luz de la lámpara y generar ambientes más acogedores, más cálidos. Ahora hablaremos de las lámparas de descarga. Tenemos de baja presión y de alta presión. Las lámparas de baja presión son los fluorescentes. En los fluorescentes se va a generar una descarga de vapor de mercurio a baja presión, combinado con un gas argón. Esto va a generar una luz ultravioleta, la cual no es visible, pero activa el polvo fluorescente que está cubriendo el vidrio y el cual nos va a determinar la temperatura de color y el flujo luminoso de la lámpara. Los fluorescentes también tienen un rótulo, el cual nos va a indicar la temperatura de color y el IRC. Aquí, por ejemplo, podemos visualizar que nos está indicando 865. La primera sigla hace referencia al IRC, quiere decir que tiene un IRC mayor a 80. Y 65 quiere decir que es una temperatura de color de 6500 Kelvin, o sea, una luz blanca. Los ahorradores son muy similares a las lámparas fluorescentes, pero estos ya no tienen el encendido de balasto y arrancador o balasto electrónico fuera de la lámpara, sino lo tienen integrado. Por eso, cuando prendemos una lámpara ahorradora, el encendido es instantáneo. Ahora veremos las lámparas de descarga. Estas generan luz por la excitación de los gases a través de los electrodos que tienen aquí. Tenemos dos tipos de lámparas, tubular y ovoide. Esta se va a instalar de manera horizontal y esta de manera vertical. Ahora desarrollaremos las lámparas de tipo LED. LED significa diodo emisor de luz. En la actualidad se comercializan lámparas de tipo LED SMD y COP. Algo muy importante en el funcionamiento de LED son los drivers. Los drivers son los que nos dan el voltaje y corriente necesaria que requiere el diodo. De esta manera va a hacer que funcione de manera óptima y cumpla con el tiempo de vida establecido. Pero como la tecnología LED va reemplazando a todas las lámparas, también tenemos LED dicróicos, LED GU9. Si un cliente quisiera tener un LED que tenga la misma característica que un halógeno brillante y dimable, nosotros también ya tenemos en tienda algunos modelos que te dan una luz brillante similar a la halógena o incandescente y también que se pueden dimar y esto nos lo va a indicar en el mismo producto. Como pueden ver, la tecnología LED está abarcando todos los tipos de lámparas y que en un futuro no muy lejano van a ser reemplazadas las incandescentes, las halógenas, las fluorescentes y hasta las lámparas de descarga.